Buenas tardes amigos, estamos aquí en las afueras del templo de San Juan Bautista, aquí en Metepec. Estamos con Lupita, estamos con su hijo Omar y con Luisa. Ellas son artesanas tejedoras de la palma que vienen desde Zumpahuacán, Estado de México, a hacer las palmitas de Vía de Ramos. Aquí vemos a su hijo Omar, él tiene 12 años y vean cómo hace las palmas que usamos para el Día de Ramos. Es una artesanía totalmente a mano, se utiliza como ven los dedos y las palmas que son obviamente naturales. Y vean cómo las están tejiendo. Aquí está Doña Guadalupe, que ya casi está terminando su palma. A este diseño de palma, ¿cómo le llama? Tejido de pico. Tejido de pico, esta palma por ejemplo se llama de tejido de pico. ¿Qué otros diseños maneja? El petate y los cristos. El petate y los cristos. Las virgencitas. Las virgencitas. Es lo que manejan. Me comentaba que vienen de Zumpahuacán. Sí, Zumpahuacán. De Zumpahuacán. ¿En Zumpahuacán qué otra artesanía manejan? Mezcal, el rebozo, el petate, los morrales. Mezcal, rebozo, petate, los morrales. Las tanitas. ¿Qué, perdón? Las tanitas. No sé si nos vamos a meter en este programa los chiquihuites. Ah, los chiquihuites. Para las tortillas. Fíjense qué curiosidad Allá en San Pahuacán A Chihuahuita le dicen tanitas Bueno Pues me comentan que Vienen y van, ¿verdad? Bueno, perdón, que se quedan más bien Nos quedamos dos días De hoy a mañana De hoy a mañana Aquí se quedan a dormir Me dicen que se quedan a dormir en esa banquita, ¿verdad? En esa banquita Las artesanas y los demás artesanos Que aquí nos acompañan Se quedan a dormir Aquí en la plaza de Metepec En esta temporada Para poder vender Su artesanía de día de ramos Ya tenemos donde quedarnos Nos quedamos aquí Ahora sí nos dan permiso aquí Pues aquí nos quedamos Mientras nos dejen permiso aquí Pues aquí estamos contentos vendiendo Nos sentimos felices De que aquí tengamos este De llevar el pan de cada día Sí, así es De que nos den aquí permiso de vender Cada año nada más venemos Nada más venemos del diario No más cada año Sí Nos gusta venir a traer aquí las palmitas Bueno, pues aquí está Doña Lupe y su familia Vendiendo sus palmitas de día de ramos Los invitamos a todos nuestros seguidores A que pudieran venir aquí a comprar Para que caben rápido Para que caben rápido Algo muy mexicano Algo muy mexicano Que viene desde tiempos ancestrales Y pues también aquí podemos ver lo que es el zapote Zapote blanco, ¿verdad? Me comentaba que es zapote blanco Traen a vender zapote blanco Traen también algunas hierbitas medicinales Traen limas Miren allá vemos la lima Los guajes Tenemos aquí algunos cactus Tenemos también las hojas para los tamales Las guayabas Miren las guayabas bien sabrosas Todo fresco Aventadores Chiquihuites Orégano Aquí tenemos orégano Miren orégano Fresquecito Fresquecito Que pueden venir a comprar Con las compañeras artesanas Este Vean todo Todo Las maravillas Que podemos encontrar aquí Hechas en palma Entonces Pues amigos Los invitamos A que A que vengan A salgan A las plazas Este Afuera de los templos Están Las artesanas Vendiendo Este Sus palmas Trabajo 100% manual 100% Hecho a mano Y mexicano Son Son muy hermosas Este Pues Fuera de lo religioso La verdad Creo que Sirven muy bien también Para adornar la casa Y este Pues ojalá Puedan venir a A A A comprar y apoyar Lo Lo hecho en México Y lo hecho a mano Bueno pues nos despedimos Mándenles un saludo A nuestros A todas las personas Que nos ven Adiós Y pues Aquí las esperamos Vengan a comprar Ya está Ahí está la invitación Pues un saludo a todos Y pasen buena tarde Felices vacaciones Feliz domingo de Ramos Y estamos en contacto Ahí Estaremos haciendo Algunas transmisiones Desde algún lugar De varios lugares Del estado de México Difundiendo Pues las cosas bonitas ¿No? Del estado de México Un saludo a todos Adiós Adiós